No te equivoques, que yo sea juanino natural. ¿Usted lo vio en su casa? ¿Pidió asilo o no? No, 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 no me digan eso, que me van a embarcar, chico. ¿Entonces cómo es la cosa? Cuando te diga... Ayer me llamaron de Cuba. Cuando te diga lo que me dijeron, te vas a caer para atrás. A ver, me lo imagino, pero mire, no importa. Aquí tiene a sus amigos, a sus colegas, a sus... ¡Bienvenido al exilio! ¡Bienvenido! ¡No me digan eso! Ya me llamó Saavedra y me dijo, dile que se aliste para la próxima. ¡Carullo! ¡Carullo! Te vamos a caer a patar, primer grupo que venga. ¡Consident! Me llamaron de Cuba. Me pusieron de jefe de la misión internacionalista aquí en los Estados Unidos. ¡Ah, bueno! ¡Guchacho! Ya me fui para varios estados a hacer el recorrido. ¿Ah, sí? Estuve en Kentucky, en Nebraska, por allá por Indiana, por Chicago. ¡Qué bueno que haya conocido este gran país! ¡Qué clase país! ¡Los Estados Unidos de América! ¡No, no, no! ¡Qué clase país! ¡Estoy hablando de Cuba! Ok. ¡Qué clase país de nosotros! ¡Como tenemos colaboradores aquí en los Estados Unidos! ¡Eso está ahí! ¡Yo me pregunto! ¡El día que todos nosotros cumplamos esta misión aquí, que nos vayamos para Cuba! ¡Nos vamos a acabar, chico! ¡Ominito! ¿Usted cree que toda esa gente que usted vio en los Estados que fue, quieran regresar? ¡Sí, chico! ¡Como que no! ¡Mire, yo estaba mirando a estos mismos muchachos que están colaborando ahí en las Grandes Ligas! ¿Colaborando? ¡Los peloteros que están de misión ahí! ¿De misión? ¡Oiga, yo estuve analizando y es difícil la situación de esos muchachos! ¿Por qué? ¡El mismo José Dariel Abreu! ¡Abreu! ¡Sí, que está en los Medias Blancas en Chicago! ¡Ajá! ¡Ese muchacho por estar aquí de misión ha dejado de ganarse un sueldazo allá en Cuba! ¡Le subieron el salario a los peloteros allá! ¡Yo saqué la cuenta y ese muchacho con los récords que le metió aquí! ¡Debe haber perdido como 3.400 pesos cubanos allá! ¡Sí, no! Me imagino, se arruinó! ¡No! ¿Es verdad lo que usted dice? El Chapman, el Duque, Yaciel Puig, pobrecito de ellos, ¿verdad? ¡No, no, chico! ¡No diga eso! ¡Es verdad que no les está yendo bien aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero tienen condición! ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros en la misión? Yo estuve hablando con Zéspedes, el Gran Mense ¿Cuál? ¿Pancho Zéspedes? ¡No! ¡El pelotero! ¡Ah, el pelotero! ¡El que ganó el Derby de John Rani! ¡Ok! Le dije Zéspedes, mijo, si tú quieres, como yo estoy ahora de jefe de la misión te ayudo y ya te pongo misión cumplida para que te vaya para Cuba ¡Me han mirado con unos ojos de odio! ¡Me dijo! ¡Aquí no se rinde nadie, hermanito! ¡Qué clase patriotismo el de esos muchachos! Me... me imagino. Yo supongo que ahora que usted es el jefe de la misión pues bueno, la cosa le vaya mejor como jefe de la misión ¡Ni me digas nada de eso! ¿No te crees que todo es Castellito? ¿Eh? Me tienen embarcado Ya hace dos meses que yo estoy aquí, todavía no me dejo el transporte ¡Yo ando a pie! ¿Sí? ¡Hay un gordito ahí que me lo prometió! ¡Ay! ¡Ay! Y eso nada más pese en mi comida Bueno, pero lo que me como, me lo gasto caminando, chico Óyame, si a usted le va tan mal, bacán, ¿por qué no regresa para Cuba? Perdón, urbinito Eso me... mismo le dije yo a la gente de allá cuando me llamaron ayer ¿Quién lo llamó? Fulano ¿Quién? ¡Fulano! Ya, no me pregunto más Y le dije, oye, dile a fulano que... ¿Qué fulano? Fulano de tal Le dije, dile que esto está duro aquí ¡Que se me están aflajando las convicciones revolucionarias! ¿Y qué le respondieron? Ya, me dijeron, mire, urbinito, si fulano habló con mengano ¿Con quién me...? No importan los nombres ¡Sí! ¡A mí no me importan! ¡Ya, pero a mí sí me importan! Fulano habló con mengano Y mengano dice que si no quiere seguir allá Que si estáje pasando trabajo Que regrese para acá ¡Claro! Me dijo que aquí hay millones de cubanos que están loquitos Por cumplir la misión contigo ¡Ah! ¿Y usted? ¿Qué le dijo usted? Yo le iba a decir tres o cuatro cosas Pero no me atreví Porque va a no embarcarme Pero le iba a decir Óigame ¡Dígale a mengano! ¡Ah! ¡Dígale a mengano! ¡Ah! ¡Dígale a mengano que... Tengo que esperar tanto, 40 años para que me releven! ¿Cómo? ¡Me lo dije! Me dicen, no, que aquí el pueblo no come mierda Le dije, no, yo tampoco estoy comiendo mierda Yo estoy comiendo churresco Y estoy comiendo... ¿Qué fue eso? Bueno, pues yo me imagino que ahora cuando vean esto allá Porque ya las cámaras están encendidas El programa empezó No, no, ¿cómo que están encendidas? ¡Claro! Es la hora del happy hour que arranca Con todo el público se ve Así que, yo les invito a que usted escuche ¡Gracias! ¡Gracias!